hola hola chicas acompáñenme voy a realizar un arco iris pero les quiero enseñar este color los saque estos son los colores que usé negro café y rosa rosa pastel y el blanco de hobby lobby ok para obtener este color usé el el rosita y poquito café y para obtener este usé poquitito poquitito café ok y para este para que se me hiciera blanquito usé le puse blanco blanco de hobby lobby y para obtener este color tuve que poner negro y café estos dos colores y pues este voy a usar también un color dorado pero este ya lo compro así es esta marca es fondant del pero ya viene dorado hay dorado al plateado hay de muchos colores pero nada más voy a agarrar poquito y pues acompáñenme vamos a poner yo voy a poner poquita maicena lo amasas y esta es la forma que le haciéndolos el siguiente ok ya que están todos enrolladitos así entonces vamos a comenzar a armarlo entonces vamos a necesitar un arito que vamos a hacer los para allá vamos a poner el arito y vamos a comenzar vamos a ver está este está muy grande vamos a usar uno uno más chiquito este está muy chico este también está muy grande vamos a usar este más chiquito este es el que vamos a usar entonces vamos a empezar con el color este después vamos a poner este y después vamos a poner este color y después vamos a poner el blanco este como que lo sentí muy delgadito vamos a poner este otro entonces después lo que vamos a hacer es cortar cortarlo uno por uno vamos a hacer es cortar el siguiente vamos a cortar el siguiente para obtenerlo así para obtenerlo así entonces ahorita vamos a lo vamos a quitar otra vez y vamos a ir vamos a ir pegándolo con yo aquí tengo agua y vamos a ir pegando lo que uno por uno ok ya que lo tengo todo así entonces ahora vamos a comenzar vamos a comenzar a pegar como les digo aquí tengo agua este es mi pegador con agua yo pego todo lo de fondant entonces vamos a ir retirando esto ya está pegando porque como está humedezo está humedecido un poquito no se va a llevar mucho tampoco no hay que ponerle mucha y esto se va a ir pegando vamos a ponerlo así hacemos lo mismo por el otro hacemos lo mismo por el otro lado y este es el resultado ya cuando está más firme le voy a poner unos palitos atrás sería como para mañana que seque y ya nomás le pones unos palitos los pegas entonces yo lo voy a dejar aquí reposando y vean así sería lo voy a dejar aquí que repose para que seque y yo pueda manipularlo mucho mejor mucho mejor porque así me cuesta un poquito y aquí le das forma como tú lo quieras ok para ponerle los soportes vamos a poner reddit y chocolate va a llevar chocolate todo esto de aquí entonces voy a poner chocolate voy a poner chocolate voy a poner chocolate voy a poner chocolate y después le ponen los cortes aquí para que pegue ya que lo tienen todo cubierto entonces le ponemos los palitos le ponen un poquito más aquí hola hola miren este es el resultado final del arco iris y pues de verdad muchas gracias a todas por apoyarme y las invito a que vean mis vídeos adiós